En el auditorio del Hospital Rosario Pumarejo de López, se llevó a cabo el segundo conversatorio de lactancia materna en pueblos indígenas, evento liderado por Dusakawi EPSI. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la EPS Dusakawi y su red prestadora, Dusakawi IPS, Bintuqua IPS, Hospital Rosario Pumarejo de López, se unieron para conmemorar la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con un encuentro con madres, estudiantes, funcionarios de las diferentes entidades para hablar de la lactancia materna, un diálogo intercultural donde se van a fortalecer las prácticas de la lactancia materna, el origen de la lactancia materna de acuerdo a los diferentes pueblos, vamos a mirar todas las prácticas que fortalecen la lactancia materna. Compartir ese diálogo con las mamás, escuchar experiencias, vamos a estar toda la mañana en diferentes temas preventivos, fortalecedores, para que la lactancia siga siendo el primer alimento natural que fortalece la cultura, porque por medio de la lactancia materna transmitimos la cultura, que transmitimos cariño, transmitimos amor y creamos un vínculo muy fuerte entre la madre, el hijo y la familia. Hoy estamos haciendo el segundo conversatorio donde unimos la parte intercultural con nuestra parte, digamos, nuestro pueblo, en esa que queremos motivar a las madres a lactar como el alimento principal que se debe dar ante los seis meses. ¿Por qué motivamos a esto? Porque el alimento, la leche materna es el alimento perfecto, tiene unas ventajas grandísimas tanto para el niño como para la madre, para el ambiente, no necesitamos, digamos, líquidos o agua para prepararlo, está lista a la hora que la mamita lo necesita, es amigable al medio ambiente, no hay residuo. Y lo más importante es la salud de nuestros hijos. En la cultura indígena he tenido una gran satisfacción, ¿por qué? Porque se logra lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es dar lactancia materna hasta los dos años y más. Entonces eso ha sido para mí como nutricionista fabuloso. También se ha logrado y he visto en la evidencia que una mamita puede lactar a sus dos niños sin ningún inconveniente y puede ser, son niños sanos. Entonces las bendiciones de lactar es garantizar la salud de nuestros hijos.